El Partido de la República El Partido de la República Comienza a jugar con muchos errores Pero obviamente el mérite de Nicolás A favor Nicolás El Partido de la República Excelente derecho cruzado Que ha causado hartos estragos por parte de Nicolás Burgos Aprovechamos de contarles las diferentes mesas que se están jugando En mesa número 1, Eusebio, dándolo 3 a 1, 11 a 9 en el segundo set Bien, pero 9 a 7 arriba en el cuarto set Por lo cual, por lo cual el partido entre Manuel Moya con Nicolás Burgos Podemos un muy buen contrato Arriba, Manuel Moya en este segundo set Las furgas al servicio Se ven, se ven, se ven Y ahí en el momento van a salir Vamos, vamos Del selectivo Pelota que se queda en la malla Y señores y señores Gran derecho cruzado por parte de Nicolás Burgos Que enseguida Este segundo set Por 11 a 9 Otras transmisiones En este Último Y cuarto plazo Estuvimos atentos a la señal de Topeando en vivo Y obviamente estaremos pendientes Acaba de comenzar el partido entre Felipe Olivares Con Claudio Jara En la mesa número 2 Sorpresa Que Siendo en el quinto set Sorpresa En lo que iba a entrar a la primera ronda de partidos Cuando Pero que en este tercer set En este tercer parcial Manuel Moya comienza con la A la federación de tenis de mesa Por permitirnos estar Tines A la divir De este gran evento Por lo menos nosotros estamos Orgullosos también Del enlace de este partido Vamos a un pull cargado Al revés de Manuel Moya Y lo veíamos El punto se tuvo que repetir Por net Y nuevamente El marco Nicolás Formos De Chiam Viejo Son muy grandes El primer match point del partido Y señoras y señores Lo grita Nicolás Borgo Porque Se lleva el partido Por once En el tercer set Y se queda Con el gran partido Del grupo Cuatro Con el tercer set No No Chiam ¡Gracias!